Te asustan Que tal lucheros, clientes y amigos de Biorrat y nuevos días Sergio Díaz, su presentador Como están mis culebritas y culebrones, esperemos se lo estén pasando muy bien Y estén de lo mejor, yo espero que para cuando este video esté Se haga, cuando salga, se cumpla Y porque como tenemos varios videos así en pendiente, o sea que ya hicimos Para estas fechas ya estemos así como que adiós a lo de estar detenidos en casa Y ya estemos súper mejor, espero para cuando ya salga ya estemos así como que en la parte más baja de ahí Se haya ido la ola, y olas que van y olas que vienen, ¿no? Pero bueno, ya empezamos a trabajar más para traerles nuevos videos Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un caso específico de ácaros en una blizzard ¿No? Entonces va a ser, voy a ponerlo como ácaro en un hielo Porque pues si saben que blizzard es, es nieve, ¿no? ¿Qué es blizzard exactamente? Es este... Ventisca Ventisca, ¿no? ¿Sí es ventisca? Está por atrás Entonces va a ser así Y les vamos a mostrar Este es un animal Supuestamente lo que me dijo el dueño Digo supuestamente, o sea, el punto es que me dijo Miguel Ese Miguel ya lo habíamos tenido Miguel es el que nos trajo en la otra colección Este es, él es cliente de aquí de nuevos días Pero aquí estoy, ¿por qué estoy con guantes? Porque soy un mamón y me gusta tener guantes para este tipo de cosas y más, ¿no? Así soy de especialista yo Pero no, sobre todo aquí el punto es, este... Este animal tiene ácaros, ¿no? Todo esto viene con ácaros Viene el animal de, este, de Dunga, ¿no? Enche de Dunga porque es más con ácaros, no es una mal onda Obvio no No, no es cierto No vayan a hacer cortes nada No, no, no O sea, el animal ya tiene con Miguel Cuatro meses, creo o algo así Se lo mandaron bien Pero ya estando aquí Este, pues ya les digo que es muy común que lleguen a agarrar ácaros, ¿no? Cuando los animales están en la calle y todo esto Ya los agarran Bueno, ahorita le tocó esa parte de, este... Magia Y ya aparecemos con el gancho, ¿no? Mágico Este, como les decía, este animal aquí se parasitó Para estos externos son, son, este, ácaros Y bueno, ya tiene todo Ahorita les vamos a empezar a mostrar Pero primero les voy a enseñar Eh, el animal ya saben lo tocamos Le avisamos que lo vamos a mover No se quiere mover Pero ya está No sé si muerda o no muerda La verdad no me dijo Miguel Pero este es, este es un Blizzard de Burmes Está chiquito Muy chiquito Y vamos a tratar de ver si le encontramos ácaros Sí tiene Yo aquí ya encontré unos Miren, aquí A ver si se ve Este puntito que está aquí Esto Eso es un ácaro muerto ya Pero es un ácaro No tiene muchos Pero sí hay ¿No? No sé si ya le llegaron a ver Blizzard no es más que el Super Hippo Este, ándale Tú acomódate como quieras No es más que el Super Hippo Un Super Hippo Por eso se llaman como tal Pero albino Entonces es Blizzard Si no sería Ivory Y tuviera los ojos negros Pero como tiene el albino Entonces se ven los ojos rojos Ajá Está muy muy chiquito Y vean todos estos puntitos Que están ahí Son ácaros Este es un ácaro Está vivo Ya vieron Y tronó y todo Entonces El punto real No está tan invadido Porque pues Miguel lo limpió Antes de que lo trajera Me lo trajo Para que me dijo A ver mi Sergio ¿Cómo le haces para quitarle los ácaros? Y ya saben que yo les dije Sí, no hay bronca Tráetelo Y ahorita veamos Lo que no saben Miguel Es la nota que le va a salir esto Pero bueno Mira Todo eso son ácaritos Que ya están muertecitos Ahí van Ahí van, ahí van, ahí van Pero bueno Esto ¿Cómo podemos identificar más que hay ácaros aparte de eso? En esta parte de aquí El bebedero Chequenle Hasta para atrás Para ponerle la luz Así No se ve nada De los puntitos Ahí están No sé si ya se van ahí Esos puntos Que están ahí Sobre el bebedero Son ácaros Y así se ve ¿Ya vieron? No alcanzamos a agarrar Ninguno vivo Como para que ustedes vean No hay ninguno Que se esté moviendo ahorita Porque cuando llegó Luego luego le puse Este mágico Para que se muriera ¿No? Miren acá Aquí hay O sea Luego luego le agarran los puntitos Y todo esto Por eso traigo guantes Porque no me voy a pasar De aquí Contacto directo Lavarme las manos Tirar todo esto Quemar Y eso ¿No? Porque si es una joda Pero voy a quemar al animal Para que lo estén preguntando Obviamente no voy a quemar al animal Pero bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí tengo una preparación Mágica secreta Super secreta Y lo que voy a hacer Es esparcirle Al animal Dificultades técnicas Dicen por ahí ¿Qué pasó? Los acabo de comprar ¿Ya no sirven? ¿Y es neto que no? Está al revés ¿Cómo al revés? Quédale Así ya Entonces Esto es lo que se les voy a poner Aquí a este Encima Ustedes denle sin miedo Ahorita les voy a explicar Qué es Cómo es Y por qué le estamos haciendo esto Una vez que ya está así Ay huele está chido Lo vamos a pasar a un topar nuevo De bueno no nuevo Pero uno que no está infectado Se pone ahí Y lo vamos a poner Ya que está eso así Lo que sigue Lo que procede Lo que se va a hacer Es tener mucho cuidado Con la limpieza Porque los ácaros se van a esparcir De un lado a otro Súper sin problema ¿No? Pues nada más sale De a De a Así se cierra Ahí está Este Sale Entonces Ya que está así Se va a poner encima de Y luego le van a dar Sus pasadotas A todo esto Y aquí Si quieres Móntate Así como que ponte La toma aérea De todo esto En este sentido El que El que Miguel Traiga Este escondite Es bueno Pero No es tan bueno O sea Aquí voy Porque es bueno Pero no es bueno El problema de esto Es que Mientras más artículos Tenga Más blancas van a ser Cuando les llegue a cara Entonces le vas a meter Todo Todo por dentro Ajá Todo 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 Y entonces Lo vamos a dejar así Media hora Media hora Una hora No hay ningún problema De todo lo que sea Una vez pasada Media hora Vamos a limpiar todo Se va Se va Como que Ay wey Se va a regresar Se limpia todo Lo que se tiene que tirar Obviamente El sustrato Se tira el sustrato Se limpia El bebedero Todo esto Se va a lavar Se lava de nuevo Bien 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 Para que no entre nada Este producto Como tal No es tóxico Es el Les voy a pasar El secreto ¿Qué secreto? Ya sabes Ah Ese secreto Es un este Es este Shampoo para perros Del de este Para los que tienen ¿Cómo se llaman? Pulgas y todo eso ¿Qué? ¿Era eso? Porque es nada más Una Esto se va a hacer Durante tres días seguidos Y después de ahí Se hace de nuevo A los catorce Y luego de nuevo A los veintiún días ¿No? Se hace de los veintiuno Y luego todavía Le puedo hacer una semana más Entonces se va a hacer A los catorce días Se va a hacer tres días seguidos Después de ahí Desde el día uno Cuentas catorce días Lo vuelves a hacer A los catorce días Luego lo vuelves a hacer A los siete días A los catorce días Catorce Y luego siete días A los demás Lo vuelves a hacer Y después de eso A la siguiente semana Lo vuelves a hacer Porque así vas a matar Los ácaros Y los huevecillos De los ácaros Ajá Porque el problema fundamental De esto Son los huevos De los ácaros Como ustedes vieron Nosotros ya habíamos hecho Esta es la segunda vez Que lo hago Ya habíamos hecho esto La primera vez Y aún así salieron La primera vez No pude grabar Desafortunadamente Pero ustedes ya vieron Todos los ácaros No es como que Se hayan visto así Caminando y todo Mira vente para acá A ver si se ve Ese todavía está vivito O estaba vivo Pero se van a empezar A secar Aquí hay uno No sé si se vea Estaba encima de Pero se empiezan a secar Este producto Lo que hace es que Los seca y los mata ¿No? Este Les ponen así como Que también ideas De que los puedes llegar A bañar En aceite Y todo esto Pero la verdad Es que no es recomendable Nada recomendable Yo no lo recomiendo Para nada Este Porque se vuelven a salir Y vuelven a salir Y vuelven a salir Ah si se ve Más o menos ¿No? Ok Si se medio Ve ahí Ese pinche puntito feo Que se ve Es un ácaro ¿No? Ahí está Pero es una infestación De ácaros Este no venía tan De por si ya no venía Tan infestado Pero de todas formas Si había Se lo lograron Como mover Y este Pues ese es el primer video Eso es lo importante Que tienen que hacer Esta cosa se tiene que hacer Por dentro y por fuera ¿No? O sea es una lavada Que se viene a todo Es por dentro y por fuera Pero tienen que dejarlo Les digo Es un shampoo Para perros Deliquita pulgas Ese Pero tiene que ser de líquido Ustedes lo varían La proporción Es 10 a 1 O sea 9 a 1 Perdón Es por cada 9 porciones De agua que tenga Es una porción De shampoo Lo hacen Pum Lo ponen Y ya está Por eso les digo Que hasta huele bonito Y van a ver Como van a hervir Ahorita todos Estaban escondidos Se empiezan a salir Se empiezan a mover Y todo En los lugares blancos Donde esté Cuando haya blanco Va a reflejarse mucho Como ahorita Se van a dar cuenta De que están Van a estar caminando Esta es la segunda vez Que se hace Este Y ya lo vamos a dejar Así un rato Les digo Media hora Y después de ahí Pues ya Se regresa Se limpia todo Y se regresa A el burmés A donde debe estar Entonces yo creo Que vamos a pausar Y en media hora Les venimos a grabar Y bueno Ya Ya este Ya pasó El tiempo de Ya limpiamos Para que vean Ya se limpió Y le ponemos sustrato Ahora Se está metiendo Un nuevo sustrato Se pone El sustrato anterior Obviamente Se reemplazó Totalmente Esto es más complicado Si tuvieras Por ejemplo En este caso Si fuera de Petmos O fuera otra cosa Es que ya no se rescata Se tiene que tirar Completamente Y tirar Muy Por allá No lo tires A la basura De tu casa Porque van a seguir Saliendo los Sácaros Te digo Que los gordesillos Y todo esto Entonces En ese sentido Aquí ya se Ya se movió Ya se movió Ya está aquí Y ya nada más Es cosa De poner ahora Los otros dos El escondite Y la otra cosa Y ponemos El bebedero Sin agua El bebedero Sin agua Y bueno Ponemos el sustrato Todo esto Todo esto viene Húmedo Poco a poquito Sale Entonces de nuevo Vamos a recuperar Al animal Vean como O sea Lo que quiero que vean Es como viene La muda de arriba O más bien La piel de arriba Se ve medio sucia Pero es por los sácaros Todo eso lo provocan Los sácaros Este animal Pues tiene ácaros Y por eso está así Vean esto Este granito Que se ve aquí Ahí se ve un granito Ya se lo quitamos Es que era un nacarín Que estaba allí Todos esos puntos Pero así son Entonces El animal va a seguir así La ventaja Es que no está lamiéndose O sea Estos animales No se van a lamer Los perros Si se van a estar lamiendo Por eso hay que tener cuidado Pero de todas formas A la sustancia A la disolución Que se tiene No hay tanto Vean esta parte de aquí Aquí luego luego Se ven todos los sácaros O sea Aquí vean Aquí El animal Lo que nos conviene Es que mude Pero vean estos sácaros Que no salen Esos ahí todavía están Era muy chiquita No me voy a zamordar Y vean acá esto No sé si se ven Todos estos puntos Todo eso todavía Son ácaros Son cuerpos de ácaros Todavía aquí Hay huevecillos Y todo un resmadre Entonces por eso les digo Que son tres veces Las que se tienen que hacer Después de ahí muda Y ya De ahí nos olvidamos De estas cosas feas Y horribles Neto Tengan muchísimo cuidado Porque pues Si los animales Van a estar Entiendan que Ellos viven ahí Es como si tuvieran Picaduras de morquito Así como inconstantes Entonces está medio gacho Vean aquí esto Si, si, si Es que está lleno de ácaros Vean O sea El animal está súper bonito Está precioso Pero pues si le quita mucho Que tenga los ácaros Entonces ahí está Pero bueno Tal cual está así No se van a jugar No se le va a hacer nada Se deja Un loto Más todavía Ya lo pones ahí La placa está en la parte de abajo No hay corrientes de aire Ni hay nada Y lo vuelves a hacer nada Así ¿Por qué les digo Que no hay corrientes de aire Ni nada por el estilo? Porque pues entiendan que Este Pues el frío que se hace Que se les va a dar Y todo Entonces tiene que tener Muy buena temperatura Porque la humedad Es la que vamos a subir Y con la temperatura elevada Pues va a ser otro Otro punto fuerte Les vuelvo a recordar Así lo vamos a dejar Y se va a hacer La actualización De este video Yo creo que en un rato Lo vamos a hacer todavía Dos ocasiones más Entonces son Tres lavadas seguidas Después de ahí A los 14 días Lo vuelves a hacer Y después de ahí Que es 14 días Al día 14 Al día 21 Y al día 28 ¿Vale? Para que se entienda Lo más importante Es lavado Dile 14 21 Y 28 14 21 Y 28 Eso es lo que se va a hacer Eso ya le va a tocar A Miguel hacerlo Yo ahorita nada más Le voy a dar las tres bañadas Yo creo Y este Y esperemos Ante almuda Se le va a dar de comer También se le tiene que ofrecer De comer Después de esto Él tiene que seguir comiendo Entonces Se va a hacer esto Y hoy es lunes Si hoy es lunes Se le va a hacer Y van a pasar Martes Miércoles Martes Miércoles El jueves O el viernes Otra vez Le voy a ofrecer de comer Y que se lo lleve El próximo lunes Para que ya él empiece A hacer todo ese procedimiento Que les acabo de decir Pero bueno Con ese Es el truquito Les digo Yo creo que ya Este Ya eso es un avance De todas formas Esto se hizo así Porque el animal Estaba muy bien Y aparte No estaba tanto La invasión de No había tanta invasión de El otro día nos pasó Y es horrible Cuando nos toca la invasión Hace como Ocho años Nueve años Justo dos años Antes de comenzar A reproducir Rata Y todo Nos pegó Y es horrible Entonces tienen que tener Mucho cuidado con eso Y llegar A protegerla Recuerden que Si encuentran un ácaro En algunos animales Si ustedes tienen un cuarto Que está Donde hay animales Lo más seguro Es que van a tener Todo lo demás Entonces tienen que llegar A la de carga inmediatamente Porque si no van a poner Huevecillos Y cosas así por el estilo Por eso fue que Este desde que llegó Inmediatamente El día que llegó Se le hizo La limpieza Y de todas formas En esta área Se va a estar haciendo La limpieza Más allá de Pleno Porque si hay que tener Muchísimo cuidado Con ellos Ustedes ya vieron Ya se De todas formas Ya se le echó La limpieza Se va a quedar Aquí el animal Ya tiene temperatura La ventaja Es que no se va a estar Lamento como los perros Entonces no va a ingerir Ese tóxico Entre comillas Pero ya viene muy diluido Porque son productos Para perros Entonces ya se sabe Que es así De todas formas Hay que dejarlo No se le va a poner agua Al bebedero Porque si no El animal Se va a meter al agua Va a dejar todo eso Se lo va a tomar Y es posible que sea Al rato En un rato Se va a volver a secar El animal Ya se seca ahí Y entonces ya se le echa agua Un poquito Y ya Nada más Digamos lo que el agua Lo va a tener limitada En estos tres días Va Pues es todo Por el video Del día de hoy Y yo creo que todavía Hacemos otro Con la actualización De cómo estuvo Y cómo se fue Antes de ¿Sale? No se les olvide Suscribirse Si les gustó el video Denle like Para que vean Cómo estuvo O sea el animal Está muy bonito Pero pues ahora le falta Del blizzard Y Pues eso sería todo Yo soy Sergio Díaz De Fernanda Atrás de ustedes Los queremos mucho Que estén bien Salvicheros, clientes Y amigos de Viorad Y nuevos días Soy Dulce Soy Santi Sus presentadores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!